Jimmy Porras Camac fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su enamorada. A inicios de este año, el sujeto fue captado por las cámaras de seguridad de un hotel, cuando agredía a su enamorada arrastrándola y rompiéndole una botella de cerveza. Este hecho ocurrió en el distrito de Chilca, Huancayo. Minutos después que saliera a la luz estas imágenes, el agresor y la víctima se trasladaron hasta la localidad de Manta, en Huancabelica, donde fueron intervenidos a los tres días dentro de un hospital. Un hombre, cualquier persona se considera una falta y es un delito. Lo que ha hecho mi patrocinado es una cosa desdeñable, pero de ninguna manera un juez imparcial se puede dejar llevar por la prensa mediática en el sentido de magnificar las cosas. Mi patrocinado efectivamente ha maltratado a su pareja, motivado por la incesta de licor. Sin embargo, eso no es justificable, pero legalmente y de acuerdo a las normas procesales, mi patrocinado ha cometido el delito de lesiones. Pero ¿qué es lo que determina eso, señores periodistas? Lo que determina es el certificado médico legal donde no se pronuncia al respecto. Por lo tanto, la defensa respetuosa del estricto derecho a la defensa ha tratado de cumplir con establecer una pena que esté de acuerdo a la conducta que mi patrocinado ha cometido ese delito de lesionar. La denuncia por el intento de feminicidio agravado fue por la intención de asesinarla, según el Ministerio Público. Jimmy Porras se encontraba recluido en el penal de Huamancaca, luego que le dictaran prisión preventiva de nueve meses. No estaría existiendo una colaboración eficaz por parte de la agravidad. Y eso es producto de que los psicólogos explican que es producto de un síndrome denominado Estocolmo, en donde la víctima no aprecia el mal que ha sufrido, en el que se vuelve empática con su agresor. Se negó que la presión mediática haya influido en la decisión del juez. ¿Qué doctor se nos puede decir? ¿El abogado aduce que esto ha sido una presión mediática por la que usted ha dado prisión preventiva? No, nosotros nos trajimos únicamente a la ley. Ninguna presión. Nosotros no nos presionamos. Porque si nos presionan, estaríamos nosotros faltando al principio de imparcialidad. ¿Qué es lo que ha valorado para dar esto? Lo que usted ha escuchado, los presupuestos que establece la ley y nada más. Una semana después del ataque, poco antes de que el plazo se cumpliera el pasado martes, el juzgado penal colegiado de Huancayo dictaminó el encarcelamiento de Porras por 13 años y 4 meses. Asimismo, la reparación civil de 8.000 soles a favor de la víctima.